Traer un ciclo histórico y de estética a vídeo que lo van a presentar Antoni Mercaderi y Joaquín Dolz. Vamos a traer un ciclo de habla alemana que lo va a presentar una galerista austriaca. Entonces van a ser vídeos seleccionados por ella, suizos, alemanes y austriacos. Vamos a traer además una serie de cintas que creemos que deben estar en el archivo del festival para que se puedan visionar y que se van a poner todos los días de cuatro horas diarias por la mañana y tres horas por la tarde. Entre estos autores están todos, desde Max Salmi, Gary Hill, Cuoca, Pike, Wilson, todos. También un ciclo sobre la relatividad de la visión, etc. La titulo Alicia, Alicia en el mundo de Lewis Carroll donde nunca te podrás tú, entrado en la instalación, encontrarte buscar la realidad concreta y los puntos fijos en que te puedas normalmente desarrollar. Desarrollar. Gracias. 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 Gracias.